Oye, ¿y cómo andas en el amor? ¿Tienes novio? No, no tengo novio. Mira, llevo varios años ya soltera, como dos años y medio, una cosa así. He estado muy enfocada en mi carrera, en mis proyectos. No estoy cerrada, definitivamente no estoy cerrada al amor, a encontrar una pareja. Pero tampoco es como que él anduviera buscando. Y me ponen aquí si tienes. Aquí estoy segura que hay muchos candidatos. ¿Cómo tendría que ser ese hombre ideal? A ver, para ver si alguien se siente identificado. Me estás poniendo en una situación difícil. Mira, definitivamente tiene que ser una persona honesta, de valores, de familia. Yo soy una persona de familia, tiene que ser una persona de familia. Trabajadora, que tenga metas, que siempre se esté proponiendo nuevos proyectos, que no sea conformista, que sea divertido. Me encantan las personas divertidas. Y que me acepte tal cual soy. Soy una persona que soy muy auténtica, tengo muy claro quién soy, tengo muy claro lo que quiero. Y una persona que entienda el mundo en el que estoy, que a veces es complicado, eso para mí es muy gratificante y es algo que busco en una persona. Ay, bueno, pues vamos a ver que llegue cuando tenga que llegar.